Cada palabra y cada hecho me ha respaldado No soy malcito y tampoco lavo de bravo Siempre manejo la inteligencia y no me enredo ni prudencia Ni tampoco soy dejado Lo principal y lo primero es la familia Me gusta verlo siempre bien con armonía El viejo sabe lo que lo aprecio Y mi madrecita querida sabe lo que yo la quiero El tiempo es solo y también valiosa es la vida Momentos malos también de mucha alegría Nunca me mido con los placeres, los excesos son mi fuerte La música y las mujeres Con mis amigos y mi equipo ando tomando Máximo grado y la terrible están tocando Me miran paseando en un buen carro Cuando me fiesto, me fiesto y cuando lo hago es solo grande Por Mexicali, por Tijuana y por Vallarta Me ven también por Guadalajara Fajada en la cintura, Miguel Cuadras es mi nombre Pa' que no les quede duda Cuando la plática se pone muy amena Siempre destapo botellitas de las buenas Con el aspecto y con el té de piel morena Mirada fuerte y sangre liviana en las venas Cuando en la gente hay labores contempladas Me pongo al tanto y después escucho el máximo Cuando me fiesto agarro la carrera larga Él es presente y mucho gusto soy el chaval Los tiempos cambian pero yo pude adaptarme Un barandal de acero no pudo encerrarme Mis decisiones son las que hacen superarme Cuando ando alegre siempre me gusta pasearme Con mi pistola corporación de los ACME Y a los volados siempre me gusta apostarles Con el costal de piedras ando me cargando Yo lo viví por eso les estoy contando Mi propia empresa poco a poco y formando Navego el power y un moral traigo colgando Era un buen riser pa' la ruta entre los pinos Ando de sport y a veces de porte fino Tengo amistades que me agrandan el camino Tráiganse un vino pa' acordarme del sobrino Nunca ando solo todo el tiempo me la rolo Con el David, con el 10-0 y con el Cholo Perfil bajito y a veces también soy dandy Si hablo de aprecio y de respeto el confabante Bien perfilado y con mi equipo por un lado Con Miguel Cuadras todo el tiempo me he jalado Es muy derecho y mi confianza se ha ganado Las llantas ruedan traspasando las fronteras Y si me arriesgo en esa pueda que suceda Cambié mi vida y le di vuelta a la moneda Llora de lejos no más La vida tiene un nivel Las culmenas tienen miel Y para jugar los gallos con estilo No hay como el compa Leone La iligencia, la confianza, buen estilo Y su fuerte es la sencillez Para jugar un buen gallo Para apostar los caballos Para las armas, buen callo Soy tranquilo y aunque a veces me desplayo Si vio que me llegue el sal Yo apuesto fuerte, si no mejor la dejamos Pa' jugar los arrancones Para viajar los aviones La confianza con acciones Pa' escuchar son las canciones Y para rugir los leones De un artista a mis facciones Tengo triunfos, trofeos de colecciones Y aquí venimos bien calados Disfrutando en mi camaro Recorro a cuarto de milla Relaciones, ocasiones Atenciones, decisiones Todo ya se ha mencionado Todo ya se ha mencionado Pero falta lo importante Mi bendición, los camiones Pa' chambiar tengo al equipo Y a mi gente y a mis telers Yo les pongo las misiones Lo primero es la familia Visiones tengo en la mira Quiero dejarle los frutos que coseche Cuando me vaya pa' arriba Los reyes abriendo ruta Con todita la gavilla Soy Leonel Del pueblo de la vainilla Peladas con mi compa chorecuada Ay, tranquilón Con mi compa Miguelón Se prendió el fuego Y tomamos desde temprano Y se picaron los compas Y ahora quieren cotorrear Y así su noche Y la fiesta apenas se empieza Dos o tres días Que el soldado nos devuelta Y si tomamos, tomamos Porque nos cuesta Y al trabajo Lo inyectamos ganas Pa' una gran cosecha Llego llegando Y allá de esta condorada Va y anhelando Las latas y las bucanas Y pa'l relajo Nunca me faltan las ganas Que cante máximo grado Y la terrible nunca falta Yo soy amigo Y no me gustan los problemas Pero soy broca Tomo medidas extremas Me la navego siempre Con ese sistema También ando en un pistón Y el chore me apodo yo Ay, tranquilón Por un máximo grado viejón Anda terrible Sangre culiche y la que recorre mis penas Soy reservado para hablar sobre mis temas Cuanto a tu alegre no me platican sus temas Porque mejor me retiro O le cambiamos el tema Soy muy unido con todos los telabón Quiero a mi padre Quiero a mi padre, a mi madre y a mi señora Con el zácate, con el lugo y pancho Bolas que no me falte El chapito del rialito Sinaloa Unas cerradas con mi copa chorecuada Ay, tranquilón Con mi compa Miguelón Se prendió el foco Y tomamos desde temprano Y el reloj no creo que pare Andan pisteando los compadres Ay, quedamos mis amigos